Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de David. En esta ocasión toca hacer algo nuevo, toca probar algo o algo diferente, algo que nunca me había atrevido a probar hasta el día de hoy. Y bueno, en esta ocasión vamos a probar una fruta de origen desconocido, la verdad no sé de qué país sea. Esta fruta es esta fruta que tengo aquí en mis manos, la cual regionalmente le llamamos pitaya. Es una fruta que tiene esta tonalidad tanto amarilla con sus hojitas como hojitas verdes, pero también la encontramos de color rojo, así como esta. Aquí pueden ver las diferentes frutas que tengo aquí en mi casa. Y bueno, en esta noche voy a abrir esta, esta que está roja, que parece casi una granada así de plasma del Covenant. No sé cómo sepa, va a ser la primera vez que la voy a probar, así que van a tener mi reacción y van a escuchar si recomiendo o no para aquellas personas que no disfrutan probar cosas nuevas, que no son muy tímidos, le tienen mucho miedo a los nuevos sabores. Así que, bueno, en un momento más la vamos a abrir. Y bueno, aquí pueden ver que tengo el cuchillo y tengo la fruta. La vamos a cortar. Así que para esto me dijo mi mamá que tenía que cortarle la parte de arriba, lo que viene siendo parte de la cáscara. Y la parte de abajo, que viene siendo el rasgo. Es una fruta morada, curioso. Ok. Y bueno, miren el interior cómo es. Se ve muy, muy extraño, de verdad. Y aquí lo próximo que voy a hacer, supongo que va a ser quitarle la cáscara, así pelarla. Tiene una textura aquí como si fuera de naranja. Vamos a abrirla. Y de verdad se pela muy fácil. Aquí pueden ver. Está curiosa. No sé si esté dañada por aquí, porque se ve diferente. Está como magullada, como golpeada por esta parte. Y prácticamente ya la pelamos. Así que ahora voy a proceder a cortarla de esta manera. Y wow. Wow. Esto no me lo esperaba. Ahí pueden ver cómo es esta fruta. Pueden ver que al parecer tiene en el interior así semillas. Muchas, muchas semillas. Así que no sé cómo comérmela. Vamos a cortarle un gajito. Y bueno. Ahora sí, me voy a enfocar a ver qué tal sabe esto. Como pueden ver, dejar todas las manos ensangrentadas, todas moradas ahí. Es de verdad de sangre de un elite, creo. Ahorita más, en un momento más continuamos. Y bueno, ahora sí que estoy algo nervioso. Aquí tengo la fruta, la pitaya y bueno, no sé. No me gusta probar cosas nuevas, así que vamos de una vez. Pues no tiene un sabor desagradable. Está como que muy simple. Es curioso, se le sienten las bolitas. Como que él lo podría comparar. No sé si ustedes han probado la chía, pero más o menos a eso saben sus semillas. Es un sabor nuevo, pero no lo hallo desagradable. Está más o menos. Así que vamos a seguir con otra rebanadita. No es algo que me quiera acabar de una vez, pero está pasable. Al entrar a la boca sí se siente extraño, porque es algo nuevo que nunca había probado. Está bien fría. Eso sí, la tenía en el refri. Está súper fría. Algo que quiero checar es si deja la lengua morada. Sí, sí la deja morada. Es algo curioso. De los morados. Así que, bueno, creo que con esto puedo dar por concluido este corto video. Nada más quería mostrarles esta fruta. Quería grabarme comiendo esto. Probando. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Hasta cierto punto se las recomiendo. No sabe desagradable. De verdad, yo soy alguien que... Que si algo no me gusta de plano, hasta ahí lo dejo. Como pudieron ver, me comí dos rebanadas. No está tan mal esta fruta. No está tan mal esta fruta. La verdad, en cuanto a lo saludable que sea, no sé en este momento. Sin embargo, es pasable, es pasable. Y quizás algunos le encuentren un sabor más delicioso del que yo pude haber notado. Así que, si la ven, cómprenla, pruébenla y me escriben en los comentarios qué tal estuvo. Si les gustó o no. Y qué tan morado les dejó los dedos. Y fíjense que no me vaya a tocar la ropa porque queda manchada. Ok, eso fue todo por este video, amigos. Si les gustó, denle me gusta al video. Suscríbanse a mi canal. No olviden de seguirme en mis redes sociales. Para estar más al tanto de lo que no hago y de lo que hago. Y bueno, nos vemos. Hasta la próxima. Chao.